Vamos conduciendo hacia Perito Moreno, estamos en el Calafate, ya conseguimos nuestro auto Aquí vamos hacia el glaciar Perito Moreno y miren esto, está verde aquí, esto es como que dicen en artificial, pero el real landscape de esta área es así como se ve allá, se llama la estepa patagonia, patagónica y es solo seco, no tiene tierra, es pura roca y solo unos arbustos ahí, dicen que hay un montón de liebres en medio de esos arbustos, los guanacos también y avestruces, ellos andan por allí, silvestres A museo, es el museo, pero está cerca, creo que es una nueva construcción Y aquí se ve el agua argentino de color turquesa Aquí está un osito Mira y me está tomando una foto desde allá La estepa, las estepas patagónicas, es como un desierto, bella, preciosa, de racona, los arbustos, el mundo que crece allí Allá vemos una avenida de árboles verdes, debe ser artificial porque aquí esos árboles son artificiales, bueno, donde fueron plantados pues, a propósito Tienen que regarlos para poder que se vean así De lo contrario va a ser igual que la estepa Aquí llegamos al primer mirador y esta es la primera vista del glaciar Está un poco nubladito allá, pero se ve bella Vamos al segundo mirador voy a estar tomando unas fotos y aquí está la vista desde aquí que creo que estaba mejor la anterior otra vista y nos acercamos más y más estamos haciendo una caminata por una escalina de aquí que va hacia abajo vamos a ver hasta dónde nos lleva aquí se ve el glaciar pero no tenemos vista abierta está bien cerca y hace frío es gocito ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.